Páguenles más y habrá camareros. Y hoy hablamos de lo que empieza. Temporada de cara al verano y algo que han planteado trabajadores y empresarios, y es, faltan camareros. No hay ahora mismo camareros suficientes. Y el gobierno plantea, y dice, porque sobra precariedad. Esto es lo que dice el gobierno. Páguenles más y habrá camareros. Vamos a enseñarles las cifras y la polémica, porque lo que ahora mismo dicen los empresarios es esto. Lo que dice el gobierno es esto otro. Vamos a echarle un vistazo a los números. Ahora mismo es cierto que en hostelería tenemos todavía menos trabajadores de los que teníamos antes del COVID. De hecho, es uno de los pocos oficios que no han vuelto a niveles pre-COVID. Teníamos en torno a 1.700.000 personas trabajando allí. Tenemos 1.650.000 ahora mismo. Nos faltan 50.000 camareros aproximadamente. Y esta es la paradoja de lo que nos está ocurriendo. Todos los oficios, todas las profesiones han conseguido aumentar el empleo e incluso estar mejor. Todas menos hostelería y empleadas del hogar. Es decir, las dos que en principio menos pagan. Esta ahora mismo es la situación post-COVID. El Ejecutivo está diciendo, paguen más y tendrán trabajadores. Pero lo cierto es que ahora mismo no es solo una cuestión de salarios. Hay muchas claves en todo esto. Los empresarios están diciendo, primero, falta relevo generacional, faltan jóvenes. Los jóvenes se van. No se enfrentan a esto. El Ejecutivo dice, oiga, y además hay unas condiciones de trabajo cuestionables. La mayoría de los camareros son en realidad camareras. Son mujeres. Y los contratos son contratos que por las circunstancias de la producción, porque en la restauración se trabaja especialmente duro en vacaciones, cuando viene el turismo. Se trabaja especialmente duro en fin de semana, cuando viene la gente. Se trabaja especialmente duro en las noches. Todos los contratos son contratos de este color. Contratos eventuales, contratos de obra, contratos interinos, contratos estables son apenas uno de cada diez. Insisto, el debate es relativamente complejo, pero esto es lo que dice ahora mismo el gobierno. Hostelería, este es su salario, es el salario más bajo de todos los que mide el INE. Y lo que dice la ministra es, paguen ustedes más, tendrán ustedes empleados. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más. Confrézcales mejores condiciones de trabajo. Denles más motivos para trabajar en sus empresas.